¡Qué noche le espera el Contra! Porque este sábado se topará con Renato una gloria del boxeo Horacio Acabaló. Una actriz que puede convertirse en bruja Graciela Dufó. Y una estrella que con Renato también tendrá Contra, Susana Traverso. Prepárese a reír con Juan Carlos Calabró. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9 Libertad.